¡Vamos a venir otra vez para que venga a pasar! Oye, ¿qué árbol será este, papi? ¡Ese es Moreira! ¡Ese es de Moreira! ¡Oye, que está lindo! ¡Ese es de Moreira grande, sí! ¡No tengo idea de lo que es la Moreira! ¡En la calle no viene! ¡Parecía una salsita larga! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Este es el árbol que está en las calles! ¡Sí! ¡Está bien cuidado! ¡Ahí está ahí grabando! ¡Ya! 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 ¡Ahí se ve con las calzoncillas abiertas! ¡Está muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya!